Nuestro ejército está listo para atacar. Un día y medio bastará para llegar hasta la capital. Destrozaré allí con mis propias manos. Tienen más de 200 barcos y nosotros solo 12. ¡Hemos perdido más de 10.000 hombres! ¡La batalla es inútil! Aún dispongo de 12 naves bajo mi mando. Ojalá podamos convertir el miedo en coraje. ¡Mantengan posiciones! Reunid todos los cañones en la estación de combate de Vavor. ¡Podríamos morir, señor! ¡Es una orden! ¡Allí es donde lucharemos y defenderemos nuestro honor! ¡Todos a sus puestos! ¡No one to ella! ¡No one to Teen fro aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!